¡Muy buenas! Y bienvenidos a otro destrozo de... ¡Dios mío, cómo está esto! Mirad lo que... Es que he venido a tomar unas medidas para el arquitecto y estaba mirando el muro mierda este. Es que esto está hecho con el culo, la verdad. O sea, no está nada unido por ahí. Esto es una cosa independiente, que sí tiene sus correas y eso. El hombre decía que esto tenía correas, que yo si me tuviera que fiar lo que dice el hombre, seguramente se me vendría el chiringuito abajo en cuestión de minutos. Y esto, no lo tengo muy claro si lo intentaban hacer recto o redondo, porque es que, aunque no creo que se aprecie bien, pero no veas de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tirar este muro. Pero aparte voy a intentar tirarlo de la forma más gañana y más cateta posible. Que se note la procedencia de uno. No puedes negar tus orígenes, David. Cateto. Pues mirad a quién me he traído. A mi querido colega. Estas son las huellas de Romeo, que no sé por qué le encanta subirse encima. Me he traído aquí a mi colega, vuestro colega y cada día al demás gente. Este es el dron. Vamos a grabarlo desde arriba. ¡Atención! Así están las cosas bien hechas. Y así es como se estira un muro en chiclana de la frontera. Las cosas bien hechas, ante todo. Me daba miedo que se cayera para adentro. Pero mira, mira que ha despejado. Este no, este no es fe. Ni pegado así queda. ¿Qué ha hecho? Mezcla en spray. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!